Kiko Hernández estalla contra Carmen Borrego tras la polémica con la mudanza de Teresa Campos y su amistad se tambalea. Kiko Hernández recibía una información de lo más fuerte durante el programa de ayer de Sálvame donde le dicen que tienen un material comprometido de María Teresa Campos. Material, que al parecer, de lo más comprometido y se convierte en inexplicable el hecho de que se haya encontrado de esta manera, un chico pasea con su perro, que termina encontrando los papeles en medio de un descampado. La polémica en la mudanza de Teresa Campos, el material comprometido que se encuentra en un descampado. Carmen Borrego, que se enteraban el día de ayer por teléfono de todo esto, hoy ha estado un plato para hablar de todo esto, no sé cómo ha ocurrido esto, lo que tengo claro es que no están en un descampado. Yo he sido la que he hecho esa mudanza, no quiero hacer responsable a nadie sin ver las pruebas. La colaboradora ha podido hablar con el responsable de la mudanza, y le dice que esto no puede ser, y es que cree que alguien ha hecho fotos de todo esto dentro de la casa y no donde se ha dicho. La hija de la periodista da todos los detalles sobre esto. Los documentos importantes se han guardado y había una caja para destruir, ha asegurado Carmen Borrego y cuando se le ha preguntado por su enfado con Kiko Hernández al enterarse de la información ella ha afirmado que estaba muy nerviosa. Tras esto, Kiko Hernández ha estallado y salido del plató, todo lo que ha dicho es mentira. Y que ha explicado a Jorge Javier Vázquez, si tú por limpiarte el trasero vas a meter porquería en una relación que yo tengo desde hace mucho tiempo con un amigo mío. Kiko Hernández pide explicaciones de sus palabras a la colaboradora. Con esa persona me pongo como una fiera porque le pido responsabilidades, le replica Carmen Borrego y Kiko Hernández cuenta todo. El que hizo la mudanza de Teresa Campos es amigo mío, se lo recomendé a Carmen y le hacen un descuento. Entra Carmen Borrego y dice que tiene que pedir responsabilidades a la agencia que ha hecho la mudanza sabiendo que son amigos míos, pero vamos más allá. Esta empresa llama a Carmen y le dice, yo no he sido, ha sido Kiko Hernández, el que ha dicho que la agencia de transportes es una mierda. Le dice a esa empresa que yo cobro dinero por pasar esa información. El enfado de Kiko Hernández que hace llorar a Carmen Borrego. Carmen Borrego ha atildado todo esto como mentira, y le asegura que está enfadada en este momento, pero que no quiere ir contra él. No he dicho que seas el responsable ni que hayas vendido nada y lo juro por mis hijos. Ella afirma que lo de la mudanza le ha molestado, pero que está mal desde ayer por lo que ha ocurrido con Kiko, me ha preocupado eso más. Pero esto no se ha quedado aquí. Kiko Hernández ha dejado entrever que el clan de las Campos no ha pasado a la empresa que le ha hecho la mudanza, algo que ha terminado enfadando mucho a la colaboradora. Lo que ha terminado con la hija de Teresa Campos intentando abandonar el plató y echa un mar de lágrimas. Ambos hacen las paces y se abrazan en plató. Carmen Rot en plató ha recibido nueva información sobre todo esto, ha querido dejar todo en manos de su abogado, y tras confirmar Kiko Hernández que quien les está mandando la información está reculando y cambiando la versión, ambos se han terminado fundiendo en un abrazo y haciendo las paces delante de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!